Guillermo Alfonso Jaramillo en la matriz de colaboración de Olmedo López El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, Olmedo López, continúa entregando información y pruebas de alto valor en busca de su principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Olmedo López ha confesado haber cometido delitos bajo instrucciones del alto gobierno, con el objetivo de utilizar los recursos de la entidad, que ascienden a más de 2 billones de pesos anuales, para comprar el pavor de congresistas y asegurar la aprobación de reformas gubernamentales. Según nuestras fuentes, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo habría dado instrucciones al entonces director de la Unidad de Gestión de Riesgo para atender a seis congresistas de la Comisión Séptima del Senado durante las discusiones sobre la reforma a la salud. Olmedo López habría recibido órdenes directas de Jaramillo para entregar contratos, recursos y cupos indicativos a estos congresistas, cuyos votos estaban enredados en la hasta ahora fallida reforma de salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. ¿Quiénes son estos seis congresistas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!